Una pregunta, ¿se está cayendo el avión y tienes que darle paracaídas a uno de los tres? A los tres, brother, a los tres. ¿A los tres lo salvo? A los tres. ¿Pero solamente hay un paracaídas? Ah, entonces a ninguno. A ninguno de ellos. García Matón de Frontón. El otro se está robando la plata de fuego. A ninguno. ¿Por qué? Ya por pena. Menos, todavía que se mueran. A ninguno. ¿Por qué? Que se jodan los otros. Ninguno. No, simplemente a ninguno. No tienen perdón. Alan García. ¿Y por qué Alan? ¿Por qué? Porque es un hombre con bastantes ideas muy positivas. Ay, Dios. A ninguno, porque todos son corruptos. A Toledo. ¿Por qué a Toledo? El menos delincuente. A ninguno. ¿Por qué? Porque han hundido el país. A ninguno le doy. Chapo yo y me voy. Pero, ¿una de los tres de estas maneras? Bien difícil la pregunta. Ala. ¿Solo hay un paracaídas? A ninguno. ¿Por qué? ¿No le da pena? No. Ellos no han tenido pena de nosotros. A ninguno. ¿Por qué? Porque es bello. A su madre. Uy, de que a ninguno. ¿Por qué? No, no pasa nada. Por la madre. Me gusta Toledo. ¿Ninguno de los otros no? A los otros no, por favor. Qué lindo, gracias. Al Alan. ¿Por qué Alan? Lo amo. Se cae el avión y usted tiene que darle paracaídas a uno de los tres. ¿A quién salva? Choro. Cuita que difícil. A uno, tienes que salvar a uno. Ninguno. A ninguno. ¿Por qué, señor? Para todos. Este, a ninguno. ¿Y por qué? ¿Por qué a ninguno? Los tres sancionan basuras con el Perú. A ninguno. Creo que ninguno merece estar vivo en la política. No sé, Fujimori, en verdad. Peor fue el gobierno de Alan y de Toledo, en verdad. ¿Y la corrupción en el gobierno de Fujimori? Bueno, pero ¿y la corrupción en el gobierno de ellos dos? Los delitos de la humanidad. Pucha, me la pones demasiado a tranca.